Tú sabes de quién es este sonido, es de Aníbal Pérez Hinoa, el mejor ingeniero de sonido de Santo Domingo. No puedo negar que de ti me enamoré, que eres parte de mi piel. No puedo negar, no puedo negar que eres tú la otra mujer, la que me acaricias más. No puedo negar, no puedo negar que ningún otro querer me ha llegado a enloquecer. Como tu mujer, contigo tuve la alegría que no conocía, una vida llena de fantasía, tantas cosas buenas que por ti soñé. Soy de ti un enamorado que muere por dentro, loco apasionado, con la suerte de haberte encontrado, no quiero perderte. El amor me corre de pieza a cabeza y me arrastra hacia ti, y una por una las penas se alejan de mí, dejándome esta sensación que me hace tan feliz. El amor ha sido un disparo directo a mi corazón, el fuego que quema mis penas con tanta pasión, el amor llegó a mi vida cuando te encontré. No puedo negar que ningún otro querer me ha llegado a enloquecer. Como tu mujer, contigo tuve la alegría que no conocía, una vida llena de fantasía, tantas cosas buenas que por ti soñé. Yo soy de ti un enamorado que muere por dentro, loco enamorado, con la suerte de haberte encontrado, no quiero perderte. El amor me corre de pieza a cabeza y me arrastra hacia ti, y una por una las penas se alejan de mí, dejándome esta sensación que me hace tan feliz. El amor ha sido un disparo directo a mi corazón, el fuego que quema mis penas con tanta pasión, el amor llegó a mi corazón, el amor llegó a mi vida cuando te encontré. El amor llegó a mi corazón, 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 cuando te encontré. Gracias por ver el video.